El examen médico para saber si una persona padece o no del coronavirus se realiza mediante un hisopo, el cual es delgado y alargado con una punta porosa que se introduce profundamente en las dos fosas nasales para obtener una muestra que se analiza posteriormente en un laboratorio. Las Facultades de Ingeniería y Microbiología de la UCR trabajan una solución en conjunto con el acompañamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, más el apoyo de laboratorios privados para masificar la producción de los hisopos que logre diseñar la UCR. Estos hisopos tienen unas características especiales. Uno es que tienen un material especial para virus, o sea, no es cualquier hisopo, o sea, yo no puedo ir a la farmacia y comprar uno de esos hisopos para limpiarse los oídos, sino que tienen que ser un material especial y tienen que tener ciertas características especiales. Hay mucha gente que piensa que la muestra que se le toma es una muestra de sangre, o sea, un pinchazo a la vena y ya está, como siempre nos han sacado sangre a todos. Pero esto es una muestra del epitelio respiratorio superior, o sea, esto va a ir introducido por la nariz hasta tocar paredo, o sea, hasta llegar al epitelio, nasofaringeo, y se debe raspar para obtener células, que adentro de esas células se tenga el virus. Entonces, una vez que uno saca esa muestra, se pone en un tubo que tiene un medio de transporte y se lleva al laboratorio. En el laboratorio, esa muestra entra como una muestra biopeligrosa, o sea, es una muestra infecciosa, de alta infecciosidad. Los diseños fueron enviados a dos laboratorios dentales privados, XYZ Soluciones y Cleo Dental, para que por medio de sus impresoras 3D construyan los hisopos. El laboratorio de virología y la sección de servicio de laboratorio de la Facultad de Microbiología hacen las primeras pruebas y la elección de los diseños que más respondan a las exigencias médicas. Para hacer estos hisopos que se introducen en la nariz, empezamos a investigar, vimos noticias de una técnica que se está usando en Estados Unidos, en la Universidad de Florida del Sur. Fueron los primeros que vimos y que es una técnica que usa impresoras de resina que usualmente están en los laboratorios dentales y se utilizan con resinas que son biocompatibles, por lo cual puede, digamos, ingresar en el cuerpo y ser lo que se llama un dispositivo médico de clase 1. El proceso está en análisis de laboratorio en la Facultad de Microbiología, por lo que todavía resta al menos un mes más para que inicie la producción masiva de estos hisopos.